si buscas paladins estás viendo el vídeo correcto vámonos gente bueno hoy vamos a probar a mae algunos se preguntaban bueno uno de mis compañeros me preguntó bueno alex mae va a estar rota de acuerdo a sus paladins o como digo de estos cambios no paladins cambios y yo le respondí voy a probarla y ya te responde esa pregunta con el vídeo que tienen diario de paladins y gracias por el vídeo de ayer tuvo buenas visitas 64 y bueno eso me encantó buenas visitas gracias gente por su apoyo ya sabes espero que si te agrada el contenido que es contenido diario o sea diariamente vas a tener entretenimiento paladín paladín vence de alex este bueno empezamos primero primero lo primero vamos a leer qué fue lo que le hicieron a me y así bueno empezamos ya tengo chicos esta es y vi a ver si nos carga y vi hola y vi pero yo tengo algunas cosas personalizadas para vivir me ha salido harto pero empecemos cosas que le van a hacer a ivi o la única cosa que lanza y vi en esta actualización es recibirá una mejora en su bloque hielo vd el bloque de bueno ahí estaría en inglés las siglas ahora le otorga inmunidad frente a todos los debuts a penalizaciones o debilidades bueno conclusión de esto si nos vamos a ver acá en las habilidades acá hay algo llamado 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 bloque hielo obtienes inmunidad al daño durante tres segundos no puedes moverte ni atacar esto va a ser que vi pueda hacer más tenga más posibilidades de escaparse y de resistir todo o sea de resistir todo prácticamente en la habilidad de fernando me pregunta es sobre ver a una habilidad de drogos si este vídeo tiene muchas visitas no muchas visitas muchos likes futuramente vamos a ver todos los personajes que pueden sobrevivir a la habilidad de drogos creo que 3 creo no me vayan a hacer bullying si se dicen más pero empecemos y vamos a jugar en el nuevo mapa de no recuerdo el nombre pero es un nuevo mapa vamos a ver si nos aparece un nuevo mapa de cola de prueba y ya sí volví bueno y menos menos no reino y vi y vi muy dañadita pero un momentico si me vieron a la bolsa bueno empezamos nada más que de nuevo no tengo ningún cartel general es una recarga de vuelo pero bueno conclusión de esto qué puedo decir que me moré casi media hora buscando partida mentiras no me moré en cuanto más recarga rápido mejor me moré me moré en promedio no sé por qué largo la guía en promedio me moré seis minutos durante una partida lo hubiera grabado que mal que no lo grabé hubiera sido muy bueno que lo hubiera grabado pero bueno que pudo contarles de esto que y vi y vi y vi está muy vamos a probarlo vamos a morar de arriesgar intentando meter nada me está pegando y me encanta tenerlo de vuelo pero bueno que les cuento esta parte me tuve que no pude encontrar el nuevo mapa porque casi me encontraba quizá grabar y no podía pero veamos y vi tiene esta habilidad este bloque ahora la volví prácticamente inmune casi a todo casi todo eso espero porque si no la volví inmune contra la de drobox pues hasta ahí llegamos y creo que no sería muy complicado porque una ulti ser parada o sea no es lo mismo que fernando pueda parar la ulti de que fernando pueda parar la ulti de quien así de drobox porque es porque es ulti contra ulti pero es que una habilidad normal pueda parar la ulti lo veo muy complicado pero no es imposible será muy muy op yo creo que será muy op pero aun así le falta será será algo muy roto definitivamente hoy viste modo de jugos ya vieron que ayer no me destruyeron y bueno que puedo contarles que está super roto y voy a adelantarle un poquito el video porque sé que esta partida no lo vamos a ganar yo creo que lo más probable es que no vamos a ganar porque estamos jugando con bots no pude encontrar una partida en la que pudiera ah ya la tienen la ultima es que miren es que miren mmm bueno murió uno murió es que miren la ultima ok no lo mató lol lo sobrevivimos vamonos bueno seguimos otra vez espero que que principalmente siga siendo live y de siempre siempre hace un cambio tiene muy poca vida eso si hay que decirlo uy mave 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 me da un pesadito por mave pero si es la verdad la que me marqué si, eso no duró mucho se me olvidó Alex si mire mi inmune, me volví inmune se notó, se notó, se notó que me volví inmune está bien, está bien ser inmune durante unos segundos, eso da una gran perdón si escuchan el sonido de perrito una gran habilidad seguimos, bueno otra cosa que puedo decirles de esta de este parche 45 es un nuevo mapa, está muy bonito es un mapa nuevo en desarrollos, creo que se llama si algo les dejo una imagen si les voy a dejar una imagen voy a dejarles una imagen, me cegaron y ya saben que la cegada con con MAPE es infinita bueno, esto ya lo veo muy mal pero bueno, que les puedo decir, que principalmente hay un nuevo mapa curioso, curioso en estos días cuando ya salga oficialmente que en esto hay muy poca gente en el PTC oficialmente vamos a grabar voy a grabar y vamos a probar esos nuevos mapas que hay la niña la se viene es que no veo nada no veo nada y no quiero desplazarme mucho mmmm ya allá mire no te digo nada y te lo digo todo bueno, eso podría ser muy extraño pero otra cosa que podemos recalcar de Yvi es que es un personaje que tiene poca vida pero tiene un daño muy elevado y eso me gusta. Siempre la voy a considerar como alguien que tiene mucho daño, poca vida, eso si hay que recalcarlo, pero si no se puede sacar algo mejor. Bueno, no podía, no podía, estaba disparando, era muy complicado, esta es una escena clásica de arrinconamiento para un Nether, o para Maid, es clásico, pero bueno, que más tuve de calcar de ellos, ya se va a acabar el video, si se los puedo decir, pero cosas que he visto ahí, de este mejora, Tyra, la mejora, Maid, bajo, totalmente, Pip, bajo, que más, que más, ya les sigo hablando, no les puedo hablar de mucho, sinceramente voy a contar la verdad, no les voy a hablar de mucho, no les recuerdo mucho de lo que vayan a hacer, si algo, cuando ya salga oficialmente voy a recalcar ya todo lo que han hecho, voy a utilizar la ulti, bueno, eso es lo que quería hacer, era un lógico, le quería activar la ulti simplemente para todo, pero es que mire, bueno, la hice, la ulti, la activé, pero, ya vamos a perder, otra vez Dropbox tiene la ulti muy bien, pero, conclusión de esto, es que, ahí tienen, ahí tienen como hacer que un bug, como era con Naughty y Dropbox, un clásico ejemplo, ayer lo presentíamos en el canal, o sea, es así, es así, este modo de juego, ojalá que no lo saque más, me gusta mucho, pero, rompe totalmente el modo de juego y no lo hace divertir, yo creo que morir, consecutivamente no lo hace, pero bueno, el caso es Maid, este bufo a Maid le va muy bien al futuro, es un pequeño bufo, no, yo diría que no es, no se puede ser un poco más jugado, sí, pero no mucho más, está muy equilibrada, con este Maid Jora le da más posibilidades, el que sepa manejar una Maid, como yo siempre lo decía, el que sabe manejar un héroe, no importa, le va a ir bien, si tú sabes manejar un héroe y controlas, y haces bajas, y haces de todo, sin idea que lo puedes manejar muy bien, no necesitas ese problema, típico, pero, uuuh, si hizo, se la marco, se la marco en esa héroe, entonces esta es la conclusión de eso, Maid, o bueno, E.B., Maid abajo, sí, no me la confío, E.B., bien, equilibrada, para este, para este parche 45, la vamos a ver, la vamos a ver más, yo digo que la vamos a ver más, yo voto para esa, pero bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima, ya sabes que puedes compartir este video, y nos vemos, chao.